Bueno, estamos con Enzo Thierry, jugador del plantel de Liga de Desarrollo y también del 3x3. Y nos gustaría saber cómo estás viendo al equipo de Liga de Desarrollo en este comienzo. Un comienzo en el que han ganado muchos partidos más de los que han perdido. Dos de visitante y ahora se pudieron recuperar con ferro. Partidos que han ganado claramente, otros ajustados. ¿Cómo lo analizás este presente? No, la verdad es que el equipo está jugando muy bien. Creo que venimos entrenando bastante bien desde que arrancamos a entrenar. El equipo está entendiendo. Venimos mucho jugando desde el año pasado y un par de chicos que tienen mucha calidad y es importante para el equipo. Pero creo que venimos jugando bien a pesar del traspil de los chicos que juegan en Córdoba. Creo que venimos haciendo las cosas bien y bueno, también se ven el resultado y la forma de jugar al equipo. Enzo, recuerdo la Liga de Desarrollo de la temporada pasada que con esta reciente llegada de los reclutados al equipo le costaba un poco. Y vos recién lo decías que hace un año que están entrenando y jugando juntos porque más allá de que hay algunos de 15 años, unos de 17, unos de 18, han jugado incluso hasta en primera todos juntos y eso se nota ahora, ¿no? Con un año más de rodaje el equipo anda muy bien. Sí, creo que los chicos se acocaron muy bien. Además del talento que tienen, Juan y Marco que están jugando en Liga, han sido un talento increíble. Paco también lo demuestra en todos los partidos. Y todos los chicos que vinieron de afuera, más los chicos que estamos acá, creo que venimos haciendo un trabajo muy importante del año pasado y tenemos que seguir con esto. Creo que, como te digo, los chicos se acocaron muy bien y además les ponen mucho talento, que es importantísimo. Te llevo un poquito al 3x3 que se juega siempre en el entretiempo de la Liga Nacional. ¿Y cómo es para vos ponerte la camiseta de Peñarol y jugar en el poli? Si bien obviamente es distinto a por ahí jugar en Liga Nacional, pero bueno, algo es algo, ¿no es cierto? No, la verdad que está, a mí me encanta jugar 3x3, el entrenamiento, esto es buenísimo. Creo que además jugar en el poli es otra cosa que jugar además con gente. Creo que está buenísimo, te incentiva un montón y es bastante divertido. Obviamente queremos ganar, pero lo importante es que lo divertimos y está buenísimo. ¿Cómo se hace desde tu caso en lo individual para jugar poco y tratar de aportar? ¿Cómo lo manejaste? No, creo que en mi posición tengo dos chicos que juegan muy bien, como son Paco y Juani. Trato en los minutos que tengo de hacer las cosas lo mejor posible, o sea, defender fuerte, rebote, lo que sea. Tratar de controlar, cuando estoy a controlar el juego, pero creo que los chicos que están delante míos lo tienen muy bien decidos y cuando estén tengo que hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!